qué tal buenas tardes oigan el día de hoy quiero preparar este no sé dos comidas lo que vendrían siendo albóndigas y picadillo y también voy a probar o a utilizar este producto que dice que rinde más rendidor sazonador de carne molida dice que con media carne de medio kilo de carne molida más un sobre de no rinde más down 3 3 cuartos de kilo de carne sazonada entonces pues lo voy a utilizar es la primera vez que lo voy a usar y pues vamos a ver qué tal qué tal sabe obviamente ya llevo nueve minutos en haber traído todos los ingredientes y también vamos a medir la el consumo de electricidad de la parrilla de inducción ya que les estado compartiendo algunos vídeos del consumo de los electrodomésticos que tengo sí entonces ya les he platicado también de cómo programar nuestro medidor de acuerdo al consumo del trimestre pasado el kilowatts me costó un peso con 72 centavos todavía no me llega el nuevo recibo entonces no sé cuánto consumí este bimestre que está corriendo y para programarlo les digo vamos a mantener la tecla de de costo presionado ya se activó entonces ahora con la función con la tecla de función vamos a empezar a navegar y nos lleva al siguiente 0 ahí le vamos a poner el 1 luego el 7 veces presionamos la tecla de up 7 impresionado la tecla de función nos lleva 12 presionamos la tecla de ops y presionamos la tecla de costo para que se fije nuestra tarifa y ya eso es todo lo que tendremos que hacer con la con el medidor lo conectamos y ya entonces les digo en un lado voy a preparar como se llaman albóndigas y del otro lado van a ser picadillo y obviamente las albóndigas las voy a rellenar con queso porque pues no cocine un huevo huevo duro entonces no tengo con que rellenar las albóndigas y para las el picadillo pues voy a utilizar una lata de verduras ya sea que usen este caldo de tomate o caldo de res yo voy a utilizar el caldo de res este de tomate no porque pues ya sería mucho o yo uso uno u otro casi no los acostumbro pero por esta ocasión los voy a utilizar y también un chile un chile este ahí no me acuerdo cómo se llama el chile chile no me acuerdo y ya entonces de acuerdo a las instrucciones que hay un litro de agua para los caldos o el caldo y también ocho jitomates entonces según las instrucciones de el sobre este nos dice que pongamos un cuarto de taza no tres cuartos tres cuartos de taza o 180 mililitros de agua en un recipiente y que pongamos esto a vamos a remojar ahí lo dejamos por cinco minutos 12 12 13 14 15 67 a los 18 minutos pues ya los lo quitamos de aquí huele huele pues a condimentos y ya entonces vamos a empezar a moler los tomates entonces vamos a quitarle el ratito a este ponemos un tomate ahí le quitamos esto lo rebanamos y así lo voy a estar haciendo si les digo que son ocho jitomates son los únicos que tengo y pues hay que ir a comprar y pues como que no quiero salir a comprar y así ya si como ven le digo que esto es bueno se me ocurrió a prepararlos ahorita de a rápido si no les hubiera preparado el huevo hubiera ido por más este a jitomates y todo ese rollo y ya se lo echamos todo y vamos a licuarlo vamos a conectarlo y vamos a molerlo por un minuto yo creo si vamos a echarle también un poquito de cebolla aunque se supone que ya está condimentado todo creo que vamos a ponerle un poco de cebolla y ya ah el chile como se llama este chile chile no recuerdo chile pues no no me acuerdo que como se llama el chile pero bueno vamos a licuarlo por un minuto ya me acordé son chiles chipotle es un chile chipotle a ver pues ya pasó el minuto de moler nuestro caldo y también ya pasaron los cinco minutos más o menos cinco minutos de haber puesto pues esta el rim de más a remojar yo hubiera pensado que se iba a hacer como una masa pero pues está un poco líquido y ya entonces les digo que también de la carne son 400 gramos de carne molida 400 gramos entonces vamos a para que vean vamos a este a pesarlo miren el la cosa esta pesa pesa este como se llama casi un kilo y medio entonces vamos a abrirla de esta así lo ponemos ahí miren son 389 gramos no ya los 390 gramos y ahora vamos a ponerle pues la cosa esta órale se ve muy extraño pero no pasa nada y se volvió 400 642 la la mezcla sale entonces ahora vamos a mezclar un poquito si huele un poco a condimento pues les digo pero pues ya ¿cuánto fue lo que les dije? 650 más o menos entonces hay que dividir la la carne en 330 gramos 330 gramos de carne para el picadillo y para para este las albóndigas entonces vamos a poner otra vez la báscula ponemos así ponemos cero y 300 325 gramos le echamos está en onzas ya ya lo pasé a gramos está muy pastosa la carne 300 327 a ver aquí hay 320 gramos y si lo ponemos acá 320 gramos ya que cuánto debe de ser pues fueron 253 gramos bueno vamos a arrancarle un pedacito de acá 300 gramos 325 310 320 bueno así ya ya lo voy a dejar así esto lo pasamos por allá y ya está nuestra mezcla ahora vamos a empezar con el picadillo sale vamos a poner a a dorar un poquito el picadillo si a ver déjenme traer este ay el medidor de electricidad donde anda sale pues entonces este vamos a poner una cucharada de aceite para empezar a dorar la carne y también vamos a conectar nuestra ya lo programé no verdad o si no ya programé nuestro medidor de consumo si ya está entonces vamos a conectarlo si entonces vamos a conectar nuestra parrilla les digo que aunque esté apagada miren según esto ya está consumiendo bueno ya está allá en la lectura nos está diciendo que que ya está consumiendo electricidad si miren y todavía no la conecto bueno todavía no la prendo entonces vamos a prenderla potencia 6 la potencia 6 a ver pues ya se calentó acá y vamos a empezar a cocinar a los 27 minutos vale 27 minutos vamos a vaciar el resto ahí lo dejamos les digo que está un poco pastoso la carne y ya entonces pues vamos a a cocinar la carne entonces ahorita regreso en unos 5 minutos mientras pues se cocina o se sella la carne vale entonces ahorita regreso a ver le voy a subir un poco la potencia para que esté más rápido porque creo que ya se me está haciendo tarde ya le subí a potencia 9 y ya entonces ahorita pues déjenme cocinarla y ahorita regreso a ver pues ya pasaron como 5 minutos de estar cocinando la carne entonces ahora le voy a echar un poco de caldo vamos a moverle pues yo creo que así la mitad la mitad para el picadillo y la otra mitad para las albóndigas sale entonces ya está listo ahí y ahora vamos a esperar a que se cocine y un poco ya quedó ahí lo dejamos escurrimos las las verduras yo creo que las voy a poner aquí tapamos la cacerola o el sartén o como sea y ya ya están nuestras nuestras verduras ah ya le apagué no no es cierto bueno ahí ya están yo creo que le voy a poner miren ahí obviamente está consumiendo electricidad la parrilla 853 watts y lleva 9 minutos entonces como nos va a ganar miren ya ven ya está empezando a hervir entonces le voy a bajar a potencia 6 5 6 ya quedó potencia 6 y mientras a la carne del picadillo le voy a poner un poco como unas 2 cucharadas de polvo pan molido un huevo se fue se fue y ahora vamos a batirlo un poco ya vemos si le hace falta algo les digo que le pueden poner este arroz pero yo luego no les pongo arroz porque les digo que una vez las preparé con arroz y el arroz o quedaba crudo o explotaba o se despegaba de la carne miren a esto todavía le falta yo creo que le voy a terminar echando todo el pan molido si habrán sido unas 3 cucharadas 3 cucharadas de pan molido y ya sale entonces déjenme revolverlo bien yo creo que ya está bien ahora lo que podemos hacer es prender el otro lado como va acá miren ya está hirviendo hay gan pero se me hizo ya no le pongo el el cubito después si se lo ponemos le ponemos un cubito al picadillo y lo movemos para que se disuelva ahí lo dejamos y por acá vamos a poner el otro caldo para las albóndigas ahí va a estar esto lo pasamos por allá y le prendemos con la potencia 5 5 sí potencia 5 y miren ya empezó a consumir un poco más de electricidad porque ya se prendieron las dos hornillas o los dos calentadores o como sea entonces ahora déjenme ir a lavar las manos para rebanar un poco de queso y ir armando las bolitas aunque podríamos sellar las albóndigas pero pues no esta vez no las voy a sellar entonces me voy a lavar las manos a ver pues ya regresé y ahora vamos a bueno le voy a poner otro este cubito de caldo de res a aquí en el caldo de las albóndigas y voy a empezar a cortar un poco de queso queso panela sí queso panela porque pues les digo que pues no preparé el huevo el huevo duro y ya entonces vamos a sacar otro cuchillo y yo creo que con la mitad este lo ponemos por allá lo ponemos por acá y lo cortamos así lo cortamos así y lo cortamos así no sé cuántas albóndigas vayan a salir pero pues ya están nuestro ya está ya está hirviendo aunque vamos a bajarle a potencia cuatro cuatro ya están aquí a ver me voy a poner un poquito de aceite en las manos porque ahorita yo creo que ya no voy a poder andar agarrando sí a ver ¿saben qué? el picadillo como ya está listo pues le voy a poner ya lo que vendría siendo las las verduras obviamente ya están cocidas ya nada más es para que se calienten un poquito lo revolvemos y lo dejamos ahí unos cinco minutos y ya le apago sí ¿por qué? pues les digo que ya está miren ya ya está empezando a hervir otra vez acá nuestro caldo pues también bueno al picadillo como ya está hirviendo miren ya vieron ese ya le voy a apagar según yo el picadillo ya está listo cero y ahora pues acá el caldo ya está ahora sí que calentándose y vamos a empezar a armar lo que vendría siendo las albóndigas a ver les digo para para cuántas alcanzan ponemos así así ya y la voy a poner allá sale entonces pues déjenme ir armándolas armándolas albóndigas y ahorita nos vemos sí ya está otra miren así de rápido otra y así sale entonces ahorita regreso déjenme irlas armando con pan 3 ¿verdad? oigan pues ya terminé de preparar bueno de hacer las albóndigas y este prácticamente salieron 8 8 albóndigas y ahora vamos a subir la potencia para que esté más rápido a potencia 9 y vamos a taparlas así ya y pues ahora regreso miren luego empezó a hervir ya vieron vamos a taparlos y nuestro picadillo ya está listo y llevamos en la preparación 52 minutos 52 minutos entonces por lo mientras voy a recoger aquí todo lo que ocupe que sí hice un relajo y ahorita nos vemos yo creo que en unos 5 o 10 minutos a ver pues ya nada más estamos esperando a que estén nuestras albóndigas miren ahí ya están y así es como va el consumo de electricidad miren por 33 minutos que la hemos estado ocupando pues ha estado consumiendo 712 watts y el consumo hasta ahorita va en 0.74 centavos pero pues yo creo que en unos 2 minutos 2-3 minutos ya le apago y ya para probarlo sí entonces pues ya está nuestro picadillo y ya está nuestro albóndigas en en una hora miren prácticamente ya pasó una hora entonces les digo en unos 2 minutos le voy a apagar y pues yo ya recogí aquí todo lo que ocupé a ver pues ya pasaron los 2-3 minutos sí 2-3 minutos ya le voy a apagar miren así así es como están hirviendo nuestras albóndigas le apagamos pum y así es como quedaron se ven muy bien ahora vamos a taparla y vamos a desconectarla para que les digo que no siga consumiendo electricidad porque les digo aunque esté apagada este según esto sigue consumiendo ha de ser porque ahorita están prendidos los ventiladores bueno ya se apagaron los ventiladores pero pues ahora sigue consumiendo un watt sin estar prendida entonces les digo ya la voy a desconectar ya la desconecté y ahorita vemos el consumo de electricidad y probamos este pues la comida entonces voy por unos platos oigan pues ya están este el picadillo y las albóndigas entonces que vamos a probar primero yo creo que el este el tantito tantito como se llama picadillo yo creo que así nada más para probarlo a ver vamos a ver pues sabe muy bien sabe bastante bien pues si si está aceptable el picadillo con pues con el caldo de res con la pastillita y con esta cosa de rinde más ahora vamos a servirle una albóndiga pues solo una así ya un poquito de caldo yo creo que así ya y pues con la misma cuchara para no ensuciar más pero el picadillo está bastante bien ahora vamos a probar el caldo de la albóndiga pues también sabe muy bien aunque tiene un poquito de picor por el chile chipotle pero está genial ahora vamos a partirla bien el queso la carne o será que tengo hambre o quedaron bastante bien pues si es tan aceptable les digo esta nada más la usé para probarlo no está mal pero tampoco así que digamos hoy lo voy a usar de hoy en adelante pues no pero pues si es una opción buena creo yo le digo no sabe mal pero tampoco así que digamos uy que bruto y ya sale entonces nos llevó prácticamente una hora una hora y siete minutos haber preparado nuestros dos platillos que son las albóndigas y el picadillo en cuanto al consumo de electricidad vamos a a ver bueno así ya en cuanto al consumo de electricidad pues fueron por 37 minutos y 32 segundos que estuvimos cocinando la parrilla consumió 0.480 kilowatts y si esos 0.480 kilowatts los convertimos a moneda nos dice que nos costó aproximadamente 82 centavos el haber preparado nuestras albóndigas y picadillo en la parrilla de inducción como ven bien o mal yo digo que muy bien y la receta está muy bien y la parrilla muy bien y el medidor también todo muy bien sale entonces quería compartirles también en la cosa esa de bueno el tratamiento bueno esta cosa el rinde más pues también está bien pero les digo pues para de vez en cuando pero así para usarlos ya siempre yo creo que no sale entonces quería compartírselos ahí dejen este ahí si les gusta el video si les ayuda si les funciona si les aporta algo pues dejen su like y si no les gusta no les funciona no les aporta nada pues también dejen sus comentarios pero está genial todo todo bye bye no les aporta nada